Pocas veces un lugar de Ceuta pasó en cuestión de semanas de ser prácticamente desconocido a escenario de ruedas de prensa de líderes nacionales como el perímetro fronterizo y la rotonda cercana a la inspección técnica de vehículos junto a un antiguo barracón de regulares. Ocurrió con los líderes de Ciudadanos y Partido Popular, Albert Rivera y Pablo Casado, o el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, en días consecutivos y durante el pasado mes de julio, y también con portavoces de otros grupos de la oposición, en esta ocasión, el del Partido Democrático de Cataluña, Carlos Campuzano, que admite ante los periodistas su interés por conocer in situ la valla o el CETI. Campuzano avisa que el recién iniciado curso político va a tener como uno de sus protagonistas principales al fenómeno de la inmigración y por ello visita a Ceuta para mantener también reuniones con policía, guardia civil o algunos abogados. Lo primero, pedir al Gobierno de la Nación una línea de actuación clara, ni el acuarios ni las devoluciones en caliente. Yo creo que la principal crítica al Gobierno socialista es que hasta ahora no ha sido capaz de explicarnos cuál es su política global en materia de inmigración. Asumiendo que este no es ni un reto fácil ni es un reto sencillo, España se ha convertido en un país de inmigración desde al menos hace 20 años y quizás lo que sería imprescindible al Gobierno socialista es reclamarle que en un momento en el que previsiblemente el ciclo económico hará que los flujos migratorios incrementen hacia España, no repitamos los mismos errores que ocurrieron entre el año 1999 y 2008. Campuzano no oculta tampoco su sorpresa por el hecho de que en las magníficas, así las define, instalaciones de la oficina de asilo no se haya tramitado ni una sola solicitud en casi tres años y admite la escasez de medios de la Policía Nacional y la Guardia Civil reconociendo que algunos agentes le han transmitido la inseguridad jurídica con la que trabajan, es decir, la ausencia de un protocolo que indique cómo actuar en caso de asalto. Me han comentado algunos de las personas de la Policía con la que hemos hablado es seguridad jurídica. Los policías, los gobiernos necesitan tener normas claras que les permitan tomar decisiones adecuadas al marco legal y por tanto si el actual marco legal no es suficientemente claro pues habrá que esforzarnos y ahí habrá que saber combinar siempre dos elementos que no son fáciles, el control de legalidad, el control de la frontera y el respeto de derechos humanos. El parlamentario catalán también se refiere a los menores extranjeros no acompañados. Su raya es respecto a la solidaridad de las autonomías que menos acogen con las que más, que 10.000 menores es un número pequeño para un Estado como España, admitiendo que no puede ser que Ceuta, Emilia, Andalucía o Cataluña acojan a la práctica totalidad de estos menores. Yo creo que en el tema de menores no acompañados es evidente que no se puede pretender que sean solo algunos territorios quienes asuman la responsabilidad de gestionar esa realidad. Y cuando uno ve las cifras en Ceuta, en Andalucía, en Cataluña, el País Vasco, en Madrid, se da cuenta que hay que reclamar al resto de los territorios del Estado que hagan también un esfuerzo.